Bueno, volvemos allí de lo que fue el bloque comercial, donde se estuvieron entregando los distintos premios al comercio de la provincia de Córdoba. Ahora continuamos con más informaciones y nos dirigimos para dónde nos vamos. Nos vamos para Villa Allende, hay una información interesante para este viernes y día sábado. Esto va a ser la reposición del memorial, este acto está organizado por el Consejo Municipal de Cultura y Comisión de la Memoria por el tema de conmemorando los muertos y desaparecidos en Villa Allende de las víctimas del terrorismo de Estado entre la fecha del 1975 y hasta el regreso del morcáceo que fue en 1983. Así que esto va a ser el sábado 15 a las 20 horas en la Plaza Manuel Belgrano junto al Intendente y también va a venir el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y autoridades municipales para este acto. Así es, bueno, después otro tema que tiene que ver con lo que sucedió en la localidad de Unquillo, donde empleados municipales estuvieron reclamando un aumento de la suba salarial de aproximadamente el 10% y también la mejora en alguna de las actividades que ellos realizan, como tales albañilería, poda, y que se mejoren las condiciones de trabajo de esas actividades. Así es, Férico, bueno, ya en el mes de diciembre ya tendrían que haber estado presentados los presupuestos para el 2015, pero con este tema de la inflación, con el tema de la recesión económica y financiera, bueno, se están demorando, pero para el mes de diciembre tiene que estar listo, donde también tiene que estar el presupuesto de lo que va a ser la suba de los sueldos. Pero también, señor vecino, decir a las chicas, esas subas también van a impactar en lo que va a ser el tema de tasas de comercio de industria, automotor, también de inmuebles, así que vamos a ver cuál va a ser el impacto también de tasas para el año 2015. Otra información de lo que va a ser en Villa Allende, capacitación para microemprendedores. Esto es una convocatoria que se va a hacer ahí en el registro de microemprendedores sobre lo que va a ser plan de negocios. Va a ser el viernes 14 a las 18 horas en la antigua estación de trenes en el polideportivo con participación libre y gratuita. Esto va a estar organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Desarrollo Científico de la provincia de Córdoba, que también va a estar la presencial Intendente de Funcionarios y la del Ministro Martín Yarjora. Está bueno que todos los microemprendedores se vayan sumando a esta propuesta y cada uno de esos emprendimientos que vayan realizando le puedan dar y servirse de estas herramientas que existen para poder modelar un plan de negocios y poder crecer, convertirse en microemprendedores, en emprendedores y quizás también en futuros empresarios y aportar cadenas de valor y de trabajo para la ciudad de Villa Allende. Después otro tema, son las redes sociales a las cuales se pueden sumar, que tiene que ver con nuestra web www.ucedaproducciones.com.ar, nuestro Facebook, UCEDAProducciones, y también allí en Twitter, en arroba UCEDAPROD, pueden seguir todas las novedades que suceden aquí en Cierras Chicas, donde estamos actualizando permanentemente la información. Así es, Félix, una más de Villa Allende, lucha contra la diabetes, una conferencia, esto se va a hacer el día 14, también viernes 14, ahí el Día Internacional contra la Lucha contra la Diabetes, esto va a ser con la participación del Consejo Médico de Córdoba, de la mano del profesor Juan Félix Brunetto y también del profesor Jorge Genesir, así que bueno, estos están invitados a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura Figueroa, al corta 426, entrada libre, Gatita, ahí en la ciudad de Villa Allende, están todos invitados. Bueno, luego de una semana lluviosa que hemos tenido, ahora para el fin de semana resta ver cómo viene el clima, y para este día sábado se viene un clima soleado, muy agradable, temperaturas que van a estar alcanzando los 29 grados y con una mínima de 13 grados. Esto ya para los dos días, sábado y domingo, vamos a tener esa temperatura linda para disfrutar aquí en Cierras Chicas y recorrer por supuesto todos los lugares que tenemos aquí y para los que nos visitan. Así es, no queda más de nuestro programa, será hasta la próxima semana donde nos estaremos reencontrando el día jueves a partir de las 23 horas y el día viernes a partir de las 22. ¡Gracias!